qué tal mis queridos amigos pues ya estamos de vuelta y no me había presentado porque tenía que hacer unos pendientes también y quisiera agradecerles por ver mi canal por suscribirse la verdad me ayudan demasiado y pues me ayudan a conseguir más equipos para hacer unos buenos reviews y miren me llegó un carbón 903 b es nuevo es un modelo muy 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 nuevo que ya habíamos checado no habíamos llegado uno parecido se acuerdan y creo que se llama otan y lo vimos en el anterior anterior vídeo y es demasiadamente es prácticamente igual no entonces ahorita me llegó este se ve muy bueno está en 500 pesos igual este es un equipo que está en 500 pesos pero obviamente tienen muchísima diferencia entre los dos y pues vamos a empezar no vamos a empezar con el estilo estilo pero es un carbón tiene carga de energía 75 watts por bocina y graba llamadas este de luz a la usb es camaleón soporta memoria 64 gb anti shock bluetooth pues está el reloj 18 memorias para grabar las estaciones de radio bluetooth 5.0 manos libres obviamente tiene su micrófono ecualizador establecido y que más y tiene salida src no es camaleón siete colores nada más y vamos a checar lo que tiene adentro les voy a dejar el link para que vean para que lo compren amigos porque creo que nada más sabían pocas piezas y porque aparte es nuevo y se ve muy bien y está muy económico pues los arneses el control y bueno es parecido al modelo que ya habíamos checado antes se acuerdan en el que les dije que se los menciona hace rato ese modelo ya no hay ahora salió puro este esta marca de estilo pero no se ve muy bien o sea es prácticamente igual el mismo modelo la parte de atrás viene con las 22 entradas src a un fusible del 10 las mismas entradas y aquí están la entrada del radio y bueno pues ahorita vamos a checar a vamos a pasar a aprenderlo de este lado tenemos uno marca mega file creo que ya lo habíamos traído no recuerdo bien pero igual encontré al mismo precio y pues quise hacer un review de este también miren este trae su arnés de esta manera no me gusta tanto porque pues tiene todo junto trae un control su manual su manual viene en español está muy bien esa parte para los que no sabemos inglés y bueno viene en bolsita este no viene sellado viene con sus para quitar el arnés y bueno es este modelo amigos viene con una entrada usb tiene una potencia y una salida de 45 watts por bocina auxiliar tiene bluetooth parece que tiene aquí como lector de discos no pero no es lector de discos y aquí tiene los botones se ven bien ese mismo se ve de buen material y otra cosa en la parte de atrás viene con dos salidas rc a la parte de la antena no trae fusible me imagino que posible lo trae adentro y bueno otra cosa que les quería enseñar es que este es desmontable desmontable por 500 pesos yo creo que está muy bien y yo creo que nada más le falta un poquito de potencia pero yo creo que es lo de menos es lo de menos comparando con steel pro ahora vamos a proceder a prender dos para que nos demos una mejor idea de la parte de su imagen ok amigos miren viene viene como el otro es prácticamente igual va cambiando de colores tienen la misma imagen y prende aquí en el usb se ve muy bien ahora vamos a checar aquí viene el ecualizador el ecualizador todos aquí viene la hora no en 12 o 24 horas auto este si se le puede cambiar el color miren se ve muy bien y nos manda a prácticamente al inicio no y viene aquí el reloj cosa es prácticamente como el otro modelo igual igual pero con más potencia y ya es de marca no ahora vamos a checar la calidad del mega fire este ya checamos también su calidad es y prácticamente igual que el otro es lo mismo y ya lo ya lo aprendí amigos bueno ya lo conecte me marca también la hora está igual chequense amigos se ve muy bien esta parte viene muy bien iluminada y la como el material se ve muy bueno y aquí en el reloj y viene obviamente el ecualizador no se puede cambiar de color creo que nada más es este el rojo aquí en el ecualizador bien y bueno acá viene el agua sb también se puede tapar y vamos a pasar a la parte de bluetooth auxiliar bluetooth y otra vez regresamos al radio pues ya está amigos ya lo conecte ya le subí toda la parte del volumen a la tableta y pues vamos a ver qué tal se escucha no que tal se escucha en el reloj y bueno y bueno y bueno Ok amigos Pues si se escucha bien Se escucha bien Pero siento yo Que le falta un poquito más de fidelidad A este modelo Este se escucha súper bien Ya conocemos la marca Steel Pro Pero este no se escucha del todo bien Igual obviamente Hay sus Pro y sus Contras Este es de 45W Este es de 75W Este es Camaleon Este no es Camaleon Ambos tienen dos puertos Bueno ambos tienen un puerto USB El de lectura Pero este tiene un puerto de carga Carga rápida Los ambos tienen Bluetooth Este creo que es Bluetooth 2.0 Y este es Bluetooth 5.0 De ahí Este pues este es desmontable amigos Creo que esa parte Creo que si le gana por muchas cosas A este no Porque la mayoría nos vamos por desmontable En el caso de que te lo fueran a robar Desmontable Ok Los dos tienen micrófono Y pues eso creo que ya sería todo Esa parte Creo que tiene mejor vista Este modelo Este modelo tiene mejor vista Pero pues este igual No se queda atrás Pero pues no es tan Tan bonito como este Pero pues ustedes tienen La última palabra amigos Yo recomiendo Los dos son muy buenos Los dos son muy buenos Pero si lo quiero Nada más para escuchar música Este Poca música De vez en cuando O el radio Y que no me roben mi equipo Este elegiría Y si quiero un equipo Que se escuche bien Que tenga Este Pues luces Que cargue Que lo esté escuchando diario Yo siento que este Está más aguantador El Steel Pro Pero ustedes amigos Elijan el que más les gusta Y eso sería todo Estamos viendo Hasta el próximo video amigos Chao Chao